Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a responderle aquí a un usuario que preguntaba cómo copiar la ruta de acceso de varios archivos a la vez. Es muy muy fácil. Vamos a abrir una carpeta para hacer la demostración. Aquí mismo. Primero señalamos todos los archivos. Los que queramos, vamos. Podemos utilizar el control más clic quiero de ratón o simplemente utilizar las casillas. Pulsamos con el botón derecho copiar ruta de acceso o también podemos usar el atajo de teclado control más mayúsculas más C. Vamos a cualquier sitio donde se puede escribir y pulsamos control V o pegar o lo que sea. Aquí tenemos la prueba de que funciona. Pues nada, pues muchas gracias. Si tienen cualquier duda pues intentad resolverla. Muchas gracias. Chao, chao.